La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá durante las últimas horas capturó a un presunto integrante de las FARC, quien hacía parte del Frente Urbano Jacobo Arenas, que delinquió en Medellín hasta comienzos del año 2005. El procedimiento se realizó en la carrera 45 con calle 54 en el Parque Bolívar, que terminó con la presión de alias Cuatro Pisos. Esta persona estuvo sindicada de rebelión por los años 2005, él mantuvo procesos en este sentido hasta el 2008, cuando habiendo sido capturado, finalmente es liberado en primera instancia. El proceso sigue, se confirma esta orden de captura que estaba pendiente por realizar y en los esfuerzos de búsqueda de información y de situaciones con motivo del aniversario terrorista, pues se logra ubicar a esta persona que estuvo vinculado, insisto, con temas de rebelión, que desde las universidades públicas hizo protestas, generó disturbios, promovió este tipo de actividades violentas en la protesta, por eso el proceso de rebelión y la captura que se dio por esa situación. Alias Cuatro Pisos lideraba presuntamente actividades ilegales de proselitismo y protestas a favor de las FARC, que terminaban siempre en disturbios y lanzamientos de artefactos explosivos. Insisto que el tema, digamos, es de connotación en el entendido de que hacía parte de la desaparecida columna móvil urbana Jacobo Arenas en el Valle de Aburrá. Estuvo vinculado a esos procesos de rebelión y obviamente, imagino, consideraba que ya no tenía ninguna situación en particular, por lo que había sido capturado, pero igualmente liberado en primera instancia. Cuando se reactiva esto en segunda instancia, aparece la parte de captura que estaba pendiente por ejecutar en estos procesos y esfuerzos que hace por estos días. Más de lo común, la fuerza pública, pues logramos ubicar pleno centro de Medellín. Este sujeto fue dejado a disposición de la autoridad judicial por el delito de rebelión y vale la pena destacar que ya había sido capturado en el año 2010. La Policía Metropolitana intensificó los operativos de control, inteligencia y prevención para evitar cualquier acción irregular que se quiera adelantar por parte de las FARC en contra de la ciudadanía, con el pretexto de la conmemoración de su 50º aniversario.